¿Qué es el verbo saber? Es un objeto abstracto, ¿sí? Entonces, sí, es una cosa, es una cosa abstracta, nadie, si digo nobody knows it, knows it, nobody knows it, es nadie sabe eso, ¿sí? Y si digo nobody knows about, nadie sabe acerca de, ¿acerca de qué? Nobody knows about it, nadie sabe acerca de eso, nobody knows about me, nadie sabe acerca de mí, Nobody knows about them, nadie sabe acerca de ellos, nobody knows about this situation, Nadie sabe acerca de esta situación, Nobody knows about where I am, Nadie sabe acerca de dónde estoy, Nobody knows about what I'm doing, Nadie sabe acerca de lo que estoy haciendo, Nobody knows about what I like to do, Nadie sabe acerca de lo que me gusta hacer, Nadie sabe acerca de lo que estoy cantando, And nobody knows about you, Nadie sabe acerca de ti, Bueno, si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like, Este es un video corto, de algo que se me acaba de ocurrir, Vamos a ver si funcionan, Déjenme un comentario aquí abajo, Y yo lo estaré, Pues te estaré, De esa manera me daré cuenta, Para hacer más videos como este, Nos vemos y hasta la próxima, Adiós.